Buenas tardes Jeff, mi nombre es Cabo Vázquez Aldia. En esta oportunidad vamos a preparar los guantanes o la masa para los guantanes, para lo cual vamos a utilizar unos 300 gramos de harina, 2 huevos, un poco de maicena, 50 ml de agua y un poco de pizca de sal. En un bol limpio vamos a vaciar la harina, con las manos previamente limpias, para amasarlo. En un bol pequeño vacíen los 2 huevos que teníamos, más el agua y nuestra pizca de sal. Y esto voy a empezar a mezclarlo muy bien, ya lo tengo, seguidamente esta mezcla agregaremos a nuestra harina, empezaremos a mezclarlo, con las manos previamente bien lavadas. Ya lo tenemos bien mezclado, nuestra mezcla vamos a agitar sobre el mesón, para amasarlo bien, para que esté una masa bien consistente. Ya tenemos una masa suave, esto lo vamos a dividir a 2, y vamos a agitarlo, vamos a agitarlo, vamos a agitar un poco de maicena, espolvorearlo por encima y empezaremos a agitarlo. Así de esta manera nos tiene que quedar de este grosor y esto lo vamos a doblar y lo vamos a llevar a reposar. Lo vamos a topar con un trapo y lo llevamos a reposar. Después de los 15 minutos he tratado de esquilar un poco más, que es el mismo grosor. Ahora esto lo voy a empezar a cortar, voy a utilizar una regla y un cortapizas. Lo voy a medir y lo voy a cortar en cuadraditos. Y así de esta manera lo vamos a cortar y 5 por 5 yo lo corté y lo vamos a guardar, reservarlo.